La gana de hoy que nos llega desde Bolivia, ayer el presidente Evo Morales dijo que la brecha entre pobres y ricos se achicó en Bolivia. En 2005 era de 1 a 170 y ahora es de 1 a 70. Citando datos de Naciones Unidas, dijo que en los últimos 5 años un millón de personas han accedido a la condición de clase media. Por eso hoy elegimos la tapa de diario La Razón de Bolivia.